¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 encima me cura el girasol Vale, a ver, hay que capturar eso Hay que ir ya, de hecho Que si no, palmamos ¡Hala, hala, hala, hala! Veo zombies, pero joder, cómo reparten, ¿no? ¡Cae ya! Necesito ayuda ¡Oh, que caiga, que caiga! ¡Cayó! Bien, no me lo he llevado yo, pero bueno, ha caído, que era lo importante Y es que si no, me mataba ¡Cae! ¡Perfecto! Creo que lo he dado en la cabeza, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos el punto a capturar allí ¡Venga, adentro! Hay que meterse aquí a saco ¡Wow! 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 ¡Los dos tienes remasado! ¡Me han dado, tú! Vale, 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 tenemos otro capturado ¡Perfecto! ¿De dónde me están disparando? Ese era ahí detrás, ¿verdad? ¡Bien! ¡Fuera! Tenemos que capturar la siguiente base que está... Allí ¿Y esto de saltar? ¿Qué es común? ¡Oh, qué grande! ¡Cómo mola! Están saliendo aquí a saco los zombies ahora ¿Cayó? Creo que uno ha caído, pero viene otro, tú ¡Fuera! ¡Perfecto! Vale, 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 vale ¡Oh! ¡Uf! No me han matado de milagro ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Tú caes, eh! Ten claro que caes ¡Que caigas! ¡Bien! Está capturado Esto está capturado ¡No! Se ha metido más zombies ahora ¡Tú! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Oh! Vale, 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 vale Parece que han capturado ya la base que teníamos ahí A punto de capturar Así que perfecto He quedado por la siguiente ¡Tú, cae! Bien No me lo he cargado yo, pero da igual Quien sea me ha salvado el culo Básicamente Están ahí campeando y cosas malas Para defender la base ¡Bien! Otro menos Y tú, cae ¡Perfecto! ¡Oh, wow, wow! ¿Desde dónde me ha dado? ¿Era ese? No sé Pero cae, por favor ¡Fuera! ¡Perfecto! Que hay mucha planta, tío No Me mataron Que por cierto Voy a elegirme a otra De las plantas nuevas Quizá tendría que haber cambiado antes Porque este tiene pinta de ser Muy, muy faque Pero Es que me ha molado La rosa, ¿eh? Estaba bastante curiosa Vamos a ver ¿Qué es un Capaz de hacer? Vale, ha caído ¡Wow, wow, wow! ¿Qué, qué, 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 qué? Muerto, perfecto Me mola esto del escudo Está muy chulo Oye, ¿hay alguien que esté capturando la base? ¡Ah, no! Ya está capturada Vale, 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 vale Creo que lo de la naranja esta Es para avanzar más rápido Debe ser ¿No? Sí Voy a ir a primera línea Vamos Eso es como una especie De embiste Muere Bien ¡Wow, wow, wow! ¡Capullo! A ver qué hacer con eso Cae Me mola mucho la naranja, tío Me mola mucho la naranja La rosa mola Pero la naranja más Joder, como me estoy hinchando tú, ¿no? Tampoco es que haya sido nada exagerado Pero estar pegándome con cinco a la vez Y cargarme a varios Es un logro Ahora lo que hay que hacer es empujar las Las bolas esas Las bolas espaciales ¿Dónde hay que meter la bola, tío? Ya veo, ya veo, ya veo ¡Wow! Pues se van a comer dos Dos puntos más ahora Qué grande Vale Estos son míos, estos son míos Cae ¡Fuera! Y este Cae ¡Uf! Me voy a tirar la naranja Porque me he dejado con 39 de vida, chaval 3-2 Estamos ganando de momento Pero tampoco hay que confiarse Muere Murió Bien, 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 bien Aquí hay una bola de zombie ¡Fuera! Perfecto Y otro fuera Venga, va A ver si meto un punto Que estoy matando aquí Como un... ¡Uf! Detrás Un desgraciado Pero no estoy metiendo Ni un punto Pero también hay que tener en cuenta Que la labor de... De cobertura es importante Muere Pero cae ya, ¿no? Lo he matado, pero no he matado Y he directo a por la bola que tienen ellos ¡Fuera! Han soltado la bola Perfecto ¿Dónde hay más zombies? Aquí Bien Bien ¡Oh! Me van a matar otra vez, tío ¿Qué me ha hecho? Me ha puesto a volar en el aire o algo así, tú ¡Qué flipada, ¿no? ¡Nueve y cinco! ¡Qué grande! ¡Qué grande este equipo! A tomar por saco la base de los zombies en la luna ¡Victoria de las plantas! Bueno, pues primera partida Creo que ha sido muy divertida Que me he hecho 23 bajas Y siendo mi primera partida en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Ha estado bastante guay Así que nada Si os ha gustado la partida Dejadme en los comentarios Si queréis que grabe más partidillas de la beta Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo y hasta luego